La coronación de María. Oración. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. María es coronada por Dios. María no solo llega a ser madre de todos los bautizados, sino que se le concede el ser reina y señora de todo lo creado. Así se pone de manifiesto la desproporción de la santidad. María conservó toda la gracia de Dios, se guardó siempre en santidad y por eso llegó a ser señora de toda la creación, pues solo ella podría ser justa, podría dar el verdadero valor que tiene cada cosa. 29 de mayo, flor del día. Hoy me ofreceré a mi reina, para que ella me diga lo que es mejor para mí.